Les presento el primer videoportero Turbo HD de la marca HikeVision. Este es un kit de videoportero que incluye lo que es el monitor de 7 pulgadas de una resolución de 1 megapixel, cuenta con botones mecánicos en la parte inferior y además el cable de 4 hilos y la fuente de poder. Hablando de lo que es el frente de calle, el frente de calle cuenta con una cámara de 1 megapixel, tecnología TBI que es Turbo HD, cuenta con 130 grados de apertura, diseñado en material de policarbonato y además nos incluye este bracket protector. Hablando un poco de las características del equipo, podemos nosotros configurar hasta un máximo de 4 tonos de llamada para poder escoger el que más nos guste. Tiene lo que es la parte de salida relevador para poder conectarnos nuestro control de acceso, ya es una cerradura magnética, una cerradura eléctrica. Vamos a hacer la llamada, presiono lo que es el botón y aquí me aparece lo que es el video. Se alcanza a un poco oscuro, pero esto es porque se está grabando una pantalla con lo que es el celular. Algo importante a destacar son los increíbles 130 grados de visión que tiene lo que es este frente de calle. Yo en los botones de abajo puedo contestar la llamada, puedo realizar la apertura de lo que es la cerradura, puedo cambiar a lo que es otro frente de calle en caso de que yo lo tenga. Vamos a colgar aquí lo que es la llamada. Mandamos llamar el video. Si yo tuviera otro frente de calle, presiono este botón, me cambia lo que es el frente de calle 2. Y si tuviera una cámara conectada, aquí estaría viendo la cámara en lo que es este videoportero. Este es el primer videoportero Turbo HD de la marca y realmente lo que es su ángulo de visión y su calidad de video es increíble. Este dispositivo ya está disponible. Les repito, el modelo es el DSX-212. Vamos a ver.